¿Qué son las lecturas de la diabetes? Las lecturas de la diabetes pueden determinar la cantidad de glucosa presente en el torrente sanguíneo. Si el nivel de glucosa es demasiado alto o bajo durante un periodo de tiempo prolongado, el paciente puede tener prediabetes o diabetes. La glucosa es un tipo de azúcar que el cuerpo utiliza para producir energía. Las células en el cuerpo utilizan este tipo de azúcar con la ayuda de la hormona insulina, que se libera cuando el nivel de glucosa en la sangre es demasiado alto. Las lecturas de la diabetes pueden ayudar a mantener estos niveles de glucosa en la sangre bajo control. Hay varias formas de controlar los niveles de glucosa en la sangre. Una prueba de azúcar aleatoria implica medir los niveles de glucosa con frecuencia durante el día. Una prueba de azúcar oral generalmente se realiza para diagnosticar un problema de diabetes durante el embarazo. El ayuno durante 8 horas o más antes de una prueba de glucosa en la sangre, puede ayudar a una prueba a determinar con precisión si un paciente tiene prediabetes. Si los resultados varían considerablemente, puede haber un problema de glucosa. Cuando se encuentra que un paciente es diabético, estas lecturas de la diabetes pueden tener que ser revisadas todos los días. Por lo general, un paciente usa un pequeño dispositivo llamado medidor de glucosa para medir los niveles de glucosa en la sangre. Este dispositivo penetra en el dedo con un pinchazo para producir una pequeña cantidad de sangre. La sangre puede entonces ser analizada para glucosa. Las lecturas de la diabetes pueden variar según la hora del día. Antes de una comida de la mañana, un nivel normal de glucosa debe ser de 80 a 120 miligramos por decilitro. Después de comer, estos números pueden aumentar ligeramente a 170 miligramos por decilitro. Por la noche, pueden caer desde 70 hasta 110. Un aumento o disminución ocasional en estos números no se considera peligroso, pero si se producen cambios durante un largo periodo de tiempo sin que se note, el problema de la glucosa puede causar daños permanentes al cuerpo. Estas lecturas de la diabetes, también se toman para que el paciente pueda evitar cualquier molestia debido a los síntomas de la diabetes. Si los miligramos por decilitro son demasiado bajos, el paciente puede experimentar una fiebre leve, ansiedad o confusión mental. Cuando los números continúan cayendo en picado, también existe la posibilidad de desmayos o convulsiones. La hiperglucemia se refiere a la condición cuando estos números son demasiado altos. Es directamente responsable de dañar los órganos internos, lo que puede convertirse en una situación potencialmente mortal.